Así que yo le digo a los emprendedores y emprendedoras de Venezuela, prepárense para el segundo semestre en marcha y prepárense para el remate del año octubre, noviembre y diciembre, que se van a quedar locos lo que van a ser las ventas de los emprendimientos en Venezuela, se van a quedar locos. Y locas de lo que va a ser la actividad económica y el año 2022 va ya siendo un año de avance en un nuevo orden económico interno. Ya la economía dependiente de la renta petrolera va quedando atrás y tiene que quedar atrás, tiene que quedar atrás. Y tiene que terminar de nacer la nueva economía productiva diversificada, no dependiente de la renta petrolera, que vaya creando sus ciclos económicos virtuosos, nuevos ciclos económicos virtuosos. Y vaya generando la riqueza monetaria y la riqueza física para autosostenerse como economía, para sostenerse, para avanzar. Vaya generando en el sistema financiero, en el sistema monetario, en el sistema bancario, todos los mecanismos para el financiamiento del crecimiento y del desarrollo de la economía en todas sus escalas. El financiamiento del crecimiento y del desarrollo agroindustrial, el crecimiento y el desarrollo de la EFE de financiamiento a todos los emprendimientos. Yo sueño, y se lo he dicho al vicepresidente de economía, y se lo he dicho a la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva y ministra de finanzas. Delcy tiene la rectoría y conducción de todo el tema finanzas, bancas. Y se lo digo a los presidentes de los bancos del Estado, y le hago un llamado a los presidentes y presidentas de bancos privados, para que ampliemos la cartera crediticia para el emprendimiento en Venezuela. Para que salgamos los bancos públicos y privados, y fondos de financiamiento nacionales y regionales, salgamos en la búsqueda de las personas que están soñando en grande, que están soñando en emprendimiento, en su familia, en su comunidad, en su urbanización, en su barrio. Ir a la búsqueda, decirle y tocarle la puerta. Ven con nosotros, ven para acá, vamos con las 4 F, las 4 F del emprendimiento en Venezuela, las 4 F, la formación, la formalización, el financiamiento y las ferias de venta y exposición del producto, de la riqueza, del trabajo de los sectores de emprendimiento en Venezuela. Gracias.